¡Ponte en clara! ¡Y paramos ahí la humedad! ¡Y bote! ¡Uepa! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Qué bueno eso! El Norte decía por ahí que Joselito está haciendo un buen trabajo. Joselito está construyendo, ayudando a construir lo que es la música típica dominicana. El Norte, desde su salida, siempre se ha mantenido de la mejor manera, tratando de hacerle llegar a los que no conocen el merengue típico, mayormente, porque Joselito es internacional. Joselito hace trabajos internacionales, calladito ahí. Y los que nos da la ventaja a nosotros, los que trabajamos la música típica, es que Joselito no lo dice, pero Joselito sí lo hace. Y nosotros somos los que nos beneficiamos de este trabajo que hace Joselito en el Norte. Buena agrupación, completa musicalmente. Realmente los muchachos siempre se mantienen. Tienen algo también que se han mantenido juntos, varios de ellos, en la música, en el grupo. Y eso es algo, es una bendición para la música típica dominicana. Así es que vamos a seguir disfrutando aquí en Seguimos Merengueando, de Joselito y el Norte. ¡Vámonos! ¡Ese es el Norte! ¡Ese es el Norte! ¡Tú sabes!